Lamentablemente las autoridades estuvieron ocupadas y preocupadas por lo que sucedió no sólo en hechos homicidas a lo largo y ancho del país, sino también por supuesto la violencia que genera los accidentes de tránsito y que deja saldos muy caras, facturas muy caras como la muerte, por ejemplo, de una mujer en el Valle de la Estrella en un accidente de tránsito donde se vio involucrado un autobús de esa localidad de la provincia de Limón. Pero estamos acá en la Carpio porque las últimas horas han sido importantes para las autoridades de la Fuerza Pública y del Organismo de Investigación Judicial que han abordado lamentablemente una vez más este distrito de La Uruca en San José debido a las dos muertes que se presentaron durante el fin de semana. Hasta el momento lo que se ha podido recapitular y la información más fresca de lo que ha sucedido en cuanto a los dos homicidios que se presentaron durante la madrugada del sábado y madrugada del domingo es que el primer fallecido, que es un hombre que estaba en vía pública, fue identificado como Alexander Mora Suárez de 32 años. Y un taxista informal también de una plataforma electrónica de servicios de transporte que lamentablemente ingresó a eso de la una de la mañana ayer domingo para realizar un servicio, un llamado que le hicieron acá en este distrito y pierde una vida o pierde la vida en un fuego cruzado según lo que refiere el OIJ. Pero este y otro detalle vamos a conocerlo en esta nota periodística que preparó nuestro compañero Joshua Quesada que resume lo lamentable que ha sido este fin de semana en cuanto a las incidencias violentas a lo largo y ancho del país.